O con el mundial, por lo menos. Sofía Fernández, si usted trae algo de... Y pone cara, como diciendo obvio. Usted está sumando puntos, está más cerca, tiene novedades. Porque la gente a mí me pregunta por las redes sociales, por todos lados. Digo, pregúntenle a Sofía, la verdad que no sé, está muy hermética. 45 días, Fanny. Qué bonito, nada. Nada, nada, nada. Mes y medio. Mes y medio, claro. Muy bien. Es muy malo, bien robado, bien robado. Muy bien, muy bien. Me costó caer, pero estuvo bien. Sí, yo también. Me quedé como... ¿Qué? Bueno, muy bien. Es jueves, chicas. Año de feriado. Es previernes. Previernes. Y vamos a decir, en cuanto a las entradas. Lo veníamos diciendo que, Mendoza iba a decir, a Argentina, que estaba dentro de los 10 países que más entradas habían comprado para ir al mundial. Pero bueno, se han dado a conocer las últimas cifras, por decirlo de alguna manera, de los países que más han comprado entradas para ir a ver los diferentes partidos de este encuentro mundial. que, la verdad, nos tiene a todos expectantes. ¿Quieren saber cuáles son? Podio. Bueno, lo vamos a repasar en esta placa que hemos preparado para ustedes, para que sepan quiénes están allí en el podio. Bueno, primero, Catar, quien, bueno... Se deslocal. Sí, obviamente, 947.460 entradas han vendido. Estados Unidos, 146.616. Arabia Saudita está en el tercer puesto con 123.228. Inglaterra, 91.632. México está en el quinto puesto y es el primer país de Sudamérica que tiene 91.173. Emiratos Árabes Unidos, 66.127. Y miren, Argentina, en el puesto 7 con 61.083 entradas. La verdad es que es un número, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión que nos eleva por encima de todos estos. Porque ninguno de ellos tiene una moneda tan depreciada como la nuestra. No. O sea, ellos con moneda catarí cualquiera va y compra. Con dólar estadounidense cualquiera va y compra. Arabia Saudita también han bien. Digo, nosotros con nuestra moneda toda golpeada vamos y nos metemos ahí, no sé, séptimo. Pura valentía y cara dureza. Exactamente. Bueno, no, y hay que pagarla también. Hay que pagarla eso porque a cara de piedra más y decir, ¿con qué la vas a pagar? No sé, pero ahí voy a estar. No sé qué tiene eso. Hay gente que tiene, hay gente que tiene y lo paga con eso. Pero aparte, en ese número de Sofi, perdón, ¿también está la gente que está, que vive afuera? No sabría decir, porque no va a conocer FIFA a estas cifras. Claro, pero ahí no lo creo. Claro, no sé, me parece que es de las que se compran dentro del país. Por otro lado, hay todavía entradas que se puedan adquirir a través de fifa.com barra tickets, es punto. Lo vamos a decir bien. Así es la página para que puedan ingresar aquellos que todavía tienen la intención de viajar previamente, antes de comprar la entrada, tienen que tener alojamiento. Atención con esto, porque si bien lo hemos dicho, pero es una de las condiciones. Te metes Sofi y te dice a dónde te vas a quedar, te pregunta la propia página. Claro, te hacen un par de consultas para que puedas comprar la entrada, ¿no? Es uno de los requisitos. Por otro lado, los precios, se los digo, se los vamos a reiterar. Sí, pero con despacito. Bueno, para la primera fase, mira, varían entre 62 a 200 euros. Y para la final, de 550 a 1.460 euros. Una moneda. Bueno, no va a entrar en la final. Ya estamos contando mucho, ya no sé si vamos a llegar a eso. Ahora, vos pensá, 200 euros, que son 60 mil pesos, ponele. 200 euros, 60 mil pesos. Y vas a ver un partido acá, Alma, viene así, capaz te gastás 8 mil, 10 mil. Sí, bueno, pero hay que pensar el viaje, los aéreos. No, claro, pero estás en el mundial, entre ir a ver Boca-Quilmes y vete a Argentina-México. Si ya hiciste el sacrificio de ir a Qatar, yo creo que no te vas a perder algo, o sea, algún sacrificio más harás. Claro. A lo que voy a sacar, que comparativamente un Boca-Quilmes y un Argentina-México con Messi en un mundial. Bueno, sí, bueno, pero igual pensá que no es solamente un partido, es alojamiento, la comida, el traslado, los aéreos. O sea, sumarle, y la verdad es que es una moneda importante, pero lo cierto es que todavía quedan entradas. Miren, un dato más que les digo, se han vendido más de 2 millones de entradas a nivel mundial y hay un tope de 3 millones. Así que queda un millón aproximadamente disponibles que todavía es para aquellos que quieran disfrutar de este mundial. Y el último de Messi, mira si no es para ir. Quizás. Yo no quería perder el Jeralta. Yo creo que si levanta, ya sabemos qué, que no quiero decirlo, pero no me reta. No lo digas, no lo digas. Gracias, Sofi.